amigos ya se también bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal estamos en fifa 20 continuamos de la mano del don caster donde simulamos este partido y nos toca empatar con el reading chicos yo sé que ustedes bueno he visto comentarios en específico que me dicen consa de simula hasta que ganes no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido sí así que nada empatamos empatamos sí y me dirán consa no simule los partidos y si no simulo estos partidos contra el reading contra los que son inferiores a mí se va a ser la temporada muy larga que se lo explicado miles de veces y si simulo contra equipos que están arriba mío con menos razón ganaremos si no le podemos ganar a estos equipos así que es la única opción que hay chicos no queda otra y nada vamos a continuar si vamos a estar cuando creo que contra el cool city no perdón si contra el cool city contra el stock city partido clave en este ejemplo vamos a estar jugando ahora voy a hacer cortecito porque acá tengo que avanzar los días negociaciones y vamos a simular el partido que viene bueno simulamos contra jader filo nos toca ganar 3 a 2 somos todo el revés empatamos contra el reading de local que se supone que teníamos que ganar y le ganamos al jader fiel de visitante todo al revés goles de mechas salir y garner si anoten ahí los de las estadísticas buen resultado el tema que bueno ya 8 puntos nos lleva el stock city de momento lo vamos a enfrentar tenemos la oportunidad ponernos a 5 si que estamos séptimos estamos a 6 puntos del stock city si a 6 puntos del stock city no perdona 888 que matemática estoy haciendo a 8 puntos y tenemos el partido para jugar contra ellos nos podemos poner a 5 está muy difícil está muy difícil la verdad estamos haciendo un campeonato una campaña muy buena pero bueno no no hay margen de error acá hay los equipos que están ahí arriba y no paran de ganar si hay muy poco margen de error así que nada chicos vamos a simular creo que otro partido ya después tenemos el google city bueno vamos frente del google city muchachos no había otro partido entre medio pensé que había otro vamos de local y nada chicos son ya está en 75 de media terrible con respecto a las incorporaciones veo con los comentarios me dejan muchos consejos para comprar yo se los agradezco de corazón chicos se los agradezco de corazón yo sé que hay muchos que me están de hace varios gameplays dándome nombres y diciendo mejores pero yo también de mi parte también vengo diciendo varias veces que no puedo comprar porque tengo solamente 600.000 y ya sé que ustedes me dijeron que compre pero muchachos no puedo que venda perdón pero más que nada white man que le voy a sacar mucha plata lo puse en venta pero durante la jornada de sesiones no me llegó ninguna oferta recién me llegó ahora cuando ya estamos fuera de negociaciones sí así que este nada eso sí para que sepan cuando me pueda acomodar económicamente vamos a reforzar este don caster si cuando me pueda acomodar económicamente vamos a reforzar los de don caster pero de momento no pude vender a nadie y préstamo no voy a traer cuaresa préstamo si traigo compro sí y a ver qué día tenemos hoy tomá anda estás habilitado hay lo que me tapa el arquero bien bien loader bien loader bien loader muy flotado el centro intento bajar bien tranca saldr no no era esa y me la robo justo igual no quise hacer ese pase sale bien el cursito y ahora por cierto un comentario que me explicó a un chico que le agradezco es bien o sea literalmente qué es lo que pasa que por qué pasa esto en fifa ahora les comento arriba que es algo bueno no no me acuerdo ahora como decía el mensaje específico capaz después agarra el celu si lo busco y se los leo pero explica el motivo de por qué el fifa a veces vos lo agarras entras al juego y sos dios jugando y prácticamente no te llegan y hay veces que entras y pasa todo lo contrario no podés hacer nada te ganan todas te tocan todas las pelotas no se las podés robar uff no se la podés robar no podés hacer nada y explica que se baja la media de tus jugadores y se aumenta la de ellos no sé si es una falla de fifa si fifa lo hace a propósito la verdad que no no tengo idea en ese sentido pero explicó no sé si será verdad pero tiene mucha coherencia lo que explicó y lo explicó con 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 fundamentos sí pero no me acuerdo bien como que era lo que pasaba dentro del juego ok bien medio tomás tomás pégale 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 bien viendo un caster estamos estamos bien pero bueno la baja la verdad que la baja bastante estas cosas hay peligro en el pase ojo no che valier no che valier no 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 la primer falla desde que está en el don caster che valier ustedes vieron lo que hizo salió volvió se frenó tuvo más dudas que no sé y estamos muy solos dale james dale james dale james no james pero salió porque se me cerró salió toma mecha ay mira ok cobre la cancha fuera loader la tuvo mecha se lo pierde seguimos perdiendo uno cero muchachos difícil nada que traste bueno chicos no sé si habrá que pensar ya en la próxima temporada si es que juego o no bueno lo voy a ir pensando sigo teniendo confianza pero nada ya o sea ahora nos va a sacar más de 10 puntos de stock city y se pone muy cuesta arriba todo sinceramente pero bueno así es el fútbol bueno chicos estoy en el menú porque tengo un joven se llama lewis bennett que supuestamente es defensor central si cabe a decir que perdió el stock city yo no lo puedo creer o sea es buena noticia por un lado a ver cuánto cuánto es el valor de bennett claro no no tiene un valor no tiene 46 de media no es un buen pero es central caro y es defensor central de última lo podríamos ascender igual porque no tengo muchos centrales y de última después lo puedo dar a préstamo lo vamos a ascender igual y lo vamos a empezar a entrenar si a lewis bennett nada perdió 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 el stock city teníamos la oportunidad de acercarnos pero bueno ya está al menos el comporado positivo nos da otra oportunidad no de enfrentarlo ahora así que bueno vamos a ver qué onda simulamos contra el preston de visitante muchachos 2 a 1 victoria entonces y se nos rompió medley se nos rompió medley chicos garner y saldr los goles saldr no para victoria importante frente al preston de visitante pero se nos rompió medley y no sé por cuánto ese es el tema ese es el tema chicos a ver por cuánto se nos rompió medley tres días hubo bueno 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 salgo tranqui salgo tranqui salgo tranqui y me decía jugar suspendido para que tenemos acá hacer unos diálogos no sé quién es el jugar suspendido pero bueno a no el stock city todavía no jugó ya me había puesto contento yo ya me había puesto contento pero el stock city a tenemos al cardiff arriba que nos vuelve a pasar yo no lo puedo creer el cardiff otra vez rompiendo las guindas mamá bueno vamos frente de stock city muchachos vamos a ver esta formación tenemos suspendido a halia dice que va a jugar blair sí y tenemos cansado a medley igual lo vamos a dejar sí pero fíjense que madsen ya está empezando a crecer bastante de me eso me agrada pero vamos a ir con este tenemos a white man ahora chicos ojo que tenemos agua y vamos a ponerlo el banco por hasani si ahora ya tenemos un banquito un poco más completo en ese sentido tenemos a white man que bueno que solía ser titular ahora llegó garner le sacó el puesto por el tema la lesión pero lo tenemos ahí para para relevo vamos al partido entonces partido bisagra sin partido que bueno vamos a saber si que este es un partido bisagra chicos así acá perdemos o empatamos las chances empiezan a chicar si ya quedan pocas fechas las chances empiezan a ir de poder conseguir el ascenso de poder conseguir el pase a la deseada premier league pero bueno paso a paso estamos haciendo la temporada bárbara supónganse que la directiva nos puso como objetivo no descender y nosotros estamos octavos tratando de pelearle de igual igual o de complicarle la vida a los equipos están ahí en playoff para poder ver si nos podemos meter a los playoff así que nada este bastante bastante bien igualmente ahora frente tenemos stock city cuando agarran la pelota están van a estar rotísimos ya me lo voy a venir si me pasó con el pool city mira 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 no 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 puedo mirar la capturador no no acá no podés titubear dos segundos no 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 esto están durísimos no 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 bueno tranca bueno menos mal que se desvió no esto va a ser bien medley ahí consiguiendo el desvío venga nada bien perdida ya me todo me tomo todo con humor muchachos si se consigue la ascenso se consigue si no ya fue bien arriba bien abrí dale row estás muy solo igual row pero bueno del hasta el fondo dale dale row dale row dale row dale row empezás a cerrarte empezás a cerrarte gol carajo bien row de contra vamos vamos falta una banda falta una banda bien row estábamos necesitando de gol aparecer este muchacho excelente definición row excelente bien también algo que me acuerdo ahora justamente pasa esto y me dijeron los comentarios algo relacionado a esto me dijeron que estaban viendo y es verdad que estaba que estaba haciendo todo al revés a como yo era antes cuando llegaba a esta situación como row en vez de pegar al arco hacía siempre pasa el medio pasa atrás lo estaba haciendo muy seguido bueno vamos a empezar a buscar un poquito más el remate los mano a manos si veo que estoy medio complicado para pasarla al medio o hasta si la puedo pasar al medio voy a buscar definir de una si bueno falta una eternidad chicos el stock city en 10 minutos nos hizo un desastre sufrimos una banda así que no esto no es nada simplemente es un gol bien ganada dale medio no era para loader no me lo voy a hacer para loader es mucho pedir conseguir el segundo gol no ya creo que estoy pidiendo milagro oh boy dios bueno no me puedo quejar cuando digo que tengo mala leche también tengo que reconocer que acá tuve un poquito de suerte y bienvenida sea y no deja que esa pelota empatear el partido eh chevalier bien excelente eh tranquilo volvimos acá no me pasa a nadie recién ahora bien dale blade reemplazando a haliday no era mala la intención está bien igual no lo rápido que la recupera el stock city ahora ahí está la buena marca anderson ahí se viene y la va a tener dale loader cuidado que puede ser dale loader golazo dani loader clave el robo de anderson vamos muchachos un gol hecho en la fábrica de la presión alta bien dani loader y viene esa presión viejo vamos vamos al fin de momento de momento un partido donde me salen las cosas a mi favor viejo palo me salvo contra gol vamos excelente definición de dani loader y conecto la pfff falta eh uff no pone a hablar arriba 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 bien otra más puedes peinar perfecto otra más bien otra más ya era mucho abre ya perfecto dale salder medio bien anda si 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 loader y no es imposible que pase está bien está bien está bien ahora tenemos que pase el tiempo nomás ahora que pase el tiempo que pase el tiempo aguantar este resultado que pase el tiempo lo más rápido posible y solamente eso parece fácil decirlo no pero uff bien cheva bien cheva uu que un centro bien despejado en la segunda bien está en desesperación ya Sandor fíjese eh Stock City levanta centros de cualquier lado si es tan amable ay la intención estaba hay que volver eh hay que volver viejo y si nada es que es obvio bueno se viene el Stock City chicos bien bien nuestra 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 es increíble es increíble mirá lo adelantado que están vamos a ver allá es increíble lo adelantado que están toda tranquilo tranquilo no 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 es increíble nada me lo empatan es como verlo esto es como verlo es como verlo que me lo empatan bien ganada no lo vuelven a ganar esto es lo mejor uy que mal pase dio se viene acercando ay ojo que el técnico empieza a mover el tablero no se cambió vamos a meter a Whiteman vamos a meter a a Taylor tranquilo la ganas dale por favor vamos carajo vamos que manera de sufrir loco que manera de sufrir vamos Don Caster ay dios bueno al menú chicos vamos al menú vamos a dar una entrevista ay no 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 que manera de sufrir viejo que manera de sufrir por dios no 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 terrible bueno este vamos a ver la tabla ahora si la tabla de posiciones a ver como suele el Cardiff también y a ver como está todo que mejoras defensivas harás de aquí en adelante no se necesitan mejoras una buena elección como fue este partido para ti son un orgullo mis muchachos vamos vamos y por último de rato parecía que el Stock City conseguiría el empate debemos mejorar bueno a ver tabla de posiciones chicos lo que realmente interesa a 5 puntos oh dios mío a 5 benditos puntos y estamos en la fecha 35 quedan 11 fechas ahora iríamos con el Birmingham de visitante está noveno el Birmingham que partido chivo por dios y el Stock City con quien va a ver va con el Swansea no el Swansea está abajo así que va a ganar el Stock City o sea que tenemos que ganar tenemos que ganar este partido mamita mamita bueno chicos nada ahora vamos a estar viendo que es lo que se nos viene en el gameplay que viene si que partidos tenemos el Birmingham es uno que lo vamos a estar jugando y creo que vamos a tener a ver déjenme ver calendario vamos a tener Birmingham no se ah uff Birmingham y Marley estos dos partidos porque después tenemos Bournemouth oh después uy boludo no no la seguidilla de partido que tenemos no lo puedo creer no puedo creer la seguidilla de partido que tenemos después Bristol Sheffield a ver para cuantas fechas quedan tenemos 1 2 3 4 5 tenemos 9 y tenemos 11 11 fechas tenemos Swansea y Queen Pan Ranger para cerrar tenemos Portsmouth tenemos Sunderland tenemos Millwall tenemos Derby ok uy 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 no va a ser a ver hay un les voy a hacer sincero hay un 80% de probabilidad de que no se consiga el ascenso y hay un 20% de que si sinceramente el porcentaje es así porque por calendario por diferencia de puntos por regularidad que está manteniendo el Stock City porque ya no lo enfrentamos al Stock City ya no pasa a ser más rival directo nuestro si no pasa a ser más rival directo nuestro porque no lo enfrentamos entonces es muy difícil hay un 80% de probabilidad de que no se logra el ascenso y un 20% de que si lo intentaremos daremos lo que podamos daremos todo de nosotros para de mi para poder para poder lograr el ascenso para poder meternos a los playoff no para poder lograr el ascenso ojo a eso que es otra cosa que es verdad o sea conseguiríamos el pase del ascenso recién pero bueno muchas gracias chicos pueden dejar un buen like si les gusta esta serie la verdad que estoy muy agradecido por el apoyo que le están dando están comentando bueno me gusta me gusta que estén así y nada mañana vamos a estar con el argentino y pasado mañana si todo sale bien estaremos de vuelta con el doncaster vamos a ver cómo puede continuar esto cómo puede seguir esto con un calendario bastante picante el que nos queda con el doncaster chicos muchas gracias y en el siguiente video nos vemos con mucho pero mucho más adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!